vale ya puedes bueno buenas tardes buenas tardes a todos los conectados aquí hoy día vamos a hacer una formación es muy intensiva pero muy precisa sobre las básicas para hacer para empezar a hacer redes y mercadeo de la mejor manera y vamos a hablar también cómo se puede hacer nuevos clientes y mantenerlo con nosotros en el tiempo ok así me ven hoy mal es más chungut un abend y que no conocen david es un snap diamante de nuestra organización con su madre de rosy y hoy hacemos un seminario basado un seminario intensivo en el que se trata de cómo empezar con el networker y cómo generar clientes Ok, yo soy el mismo de la foto, solo aquí con el pelo bajo, pero estoy, soy yo. Ok, bueno, disculpame si la pantalla está toda en italiano, pero no he tenido tiempo para traducir. He traducido todo, porque son muchos, ok, pero le voy a traducir. Antes le voy a hacer la pregunta a todos. ¿Cuánto piensas que puedes ganar con el redes de mercadeo? ¿Cuánto piensas o cuánto deseas ganar con el redes de mercadeo? ¿250, 400, 800 o también más? Eso, el redes de mercadeo te da esa posibilidad de, tú eliges el objetivo de ganancia y tú puedes lograr llegar. Ok, also die Präsentation ist in Italienisch, wir übersetzen das, weil Rossi hat ihn nämlich heute reingeschubst und sagt, du machst heute dieses Webinar, dann hat er keine Zeit gehabt, die zu übersetzen. Ich würde euch jetzt erstmal generell eine Frage stellen, was glaubst du zu verdienen oder was ist dein Wunsch zu verdienen über Network, über diesen Weg, meinst du 250, 400, 800 oder mehr oder was ist einfach dein Wunsch oder was würdest du gerne verdienen? Das ist mal eine Frage, die wir an euch jetzt stellen. No, los webb. De Network que que no tiene un mínimo, no tiene un máximo de ganancias que puedes tener. Por eso yo quiero llegarte a ese objetivo. Nunca. Si piensa y si en tu vida te ofrecen la oportunidad de ganar sin límites. O sea, ahora tu tu trabajo normal está ganando 1.000 euros, 1.500, 2.000 euros. ok pero piensa si alguien te ofrece una oportunidad donde tu puedes ganar también tres mil cinco mil diez mil cincuenta mil y más no es simple pero tú lo puedes hacerlo eso con el desmercadero ok im network gibt es kein minimum und kein maximum ja also du hast dann alle alle chancen die wir bieten natürlich ist es was anders wie wenn du jetzt ein gehalt hast oder ein lohn von 1000 oder 1500 euro 2000 euro aber wo du mehr verdienen kannst wo du dich viel mehr steigern kannst ist natürlich im network und natürlich ist es kein einfacher weg paar tausend euro zu verdienen aber es ist möglich en redes y mercadeo es en la industria donde hace en coinciden ha nacido más millonarios de otra que de otro business ok eso en absoluto es un dato de hecho que de con el redes mercadeo has nacido mucho más millonarios que un otro business por eso es un motivo mas para que nosotros podemos poner fócus en ese business ok network y Es der Industriebereich oder der Indus oder der Bereich, wo die meisten Millionäre hervorgegangen sind. Ja, das ist noch der einzigste Bereich, wo du wirklich, ihr kennt das vom Tellerwäscher zum Millionär, wo du wirklich Millionär werden kannst. Ja, und die meisten Millionäre, die jetzt angefangen haben, kommen aus dem Network-Bereich. Und deswegen wollen wir uns jetzt darauf fokussieren. Was ist das Geheimnis? Vom Erfolg. Er wird immer wieder gefragt, was ist das Geheimnis von dir, dass du Erfolg hast? Was ist der Erfolg? Zu duplizieren. Das Einfachste ist, konsumiere das Produkt, zeig das jemand anders, dass er es auch konsumiert und dupliziere das weiter. Ja, konsumiere das Produkt, zeig dem anderen, wie gut die Produkte sind, dass er es auch konsumiert und dadurch duplizierst. Und das machst du nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal, nicht mehr viermal, das machst du so oft wie möglich. Und das ist die einfachste Möglichkeit, Erfolg zu haben. Genau. Also, es ist nicht nur verkaufen, ja, ein Produkt verkaufen, sondern nehmt das in euren Kopf rein, hämmert das in euren Kopf. Partner an die Hand zu haben, weitere Partner, Partner, ja, immer wieder Partner, die das Gleiche machen wie du. Nicht nur im Endkundengeschäft, sondern Partner, Menschen, die das zeigen, hier, konsumiere das Produkt, kaufe per Großhandelspreis ein und die zeigen das wiederum anderen Menschen. Und das ist die einfache Formel, um Erfolg zu haben. Also, was ist die Passive-Rendung, die Passive-Rendung, die Passive-Rendung? Sehr einfach, das ist die Vorteil, dass es eine Reihe von Personen in der Netzwerke, die benutzen Produkte, die es promove, ok? Und es ist die Sponsor, wie sie sagen, wie sie sagen, die Produkte promove, aber auch die Leute helfen, die das gleiche machen. Und in dieser Weise, du bist eine Rendite, eine Passive-Rendung, die sich nennt, Rendite, ok? Okay, wichtig ist, sein Netzwerk aufzubauen, ja, sein Netzwerk, das heißt, seine Gruppe, sein Team aufzubauen, ja, um passives Einkommen zu generieren, ja, das heißt, einfach wieder ansprechen, Menschen einschreiben, also sponsern, die wiederum sponsern, und das duplizieren, und das ist alles. Exacto. Esa ist die Frage mía. Conviertete in deinem ersten und bester cliente. Das ist die Basis. Okay? Siempre. In der Netzwerk-Rendung, alles ist in, wie sie sagt, in Passive-Rendung. Okay? 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 Deine Philosophie ist, sei dein bester Kunde. Ja? Sei dein bester Kunde. Und das ist die beste Philosophie. Probier nicht nur ein Produkt, sondern nicht alles auf einmal. Aber step by step probierst du das Produkt, oder das Produkt, oder das, und probierst einmal komplett durch. Step by step. Nicht alles auf einmal. Aber sei dein bester Kunde, konsumiere deine Produkte, und nebenbei immer mal ab und zu was anders probieren, um mehr zu wissen, mehr zu wissen, wie das Produkt funktioniert, und somit kannst du das wieder weitergeben. Und wenn du das Produkt neueste, die ich nicht alle kennenlernen, dann beantwärtigst du, dann an deinem Freunde, das alles, was alles, was die Vorteil, die Vorteile, die Vorteile haben von diesem Produkt. Es beantwärtigst du, dann an deinem Freunde, und dann an deinem Freunde und dann, wenn es ihr Freund, okay? Y también otra cosa muy importante, un vero networker, ok, disfruta de todas las herramientas del equipo y de la empresa. Ok, also, wenn du öfters mal oder Step by Step andere neue Produkte, die die Palette hat, probierst, dann merkst du, wie das Produkt funktioniert. Und du teilst das in deiner Umgebung mit, über Face to Face, über Facebook, über Live oder sonst was, sondern du teilst mit, wie hat es dir geholfen, was hat es mit dir getan. Die Vorteile, wenn man das Produkt konsumiert, teilst du an deine Mitmenschen weiter, ja, und so lernst du weiter kennen. Und das gibst du natürlich an dein Team. Das Team gibt dir wieder seine Runden, seine Ergebnisse weiter und dann mischt dir das. Und dann baut sich das Step by Step auf und du wirst größer. Ja. Para llegar al éxito del Network of Marketing, se tiene que tener una fuerte motivación. Motivación, motivo, acción, motivo que te llega a ser una acción. Por eso es muy importante que tú, antes de todo, te pongas en tu cabeza en tú por qué. Por qué yo quiero hacer esto. Por qué quiero tener éxito. porque es muy importante porque si yo sé en mí o por qué hago nadie me hará para en esta empresa en esta carrera ya para llegar a éxito en el marketing se tiene que tener una fuerte motivación y ahora tengo, y ahora tengo, tengo el motor y lo que es importante es tu motivación si tú motivas, te tristás en acción y con acción motivas tú de otra persona y eso es la red sea motivada, trita en acción hazlo con pasión, con elan, con freud ponle a otros, ponle a la visión con la visión y eso es una reacción de la red Y después que tú has encontrado tu motivación Tienes también que buscar el tiempo para aprender Así como ustedes ahora están aquí escuchando Haciendo esa formación Bravo, porque eso es las cosas Encontrar el tiempo Y ahora vamos a hablar como se puede gestoñarlo ¿Puedes gestoñarlo? ¿Está bien? Ok, y ahora si tienes motivación Setes todo en acción Ahora, por ejemplo, escuchas el webinar Las tips, las knifas Y ahora, ¿sabes todo en la realidad? Mira, eso es la agenda semanal Puede ser que tú trabajas desde la mañana hasta las cuatro o las cinco ¿No? ¿Va a estas luces? Ok Dein Wochenplan Der famose Wochenplan Der berumte Wochenplan ¿Ya? Der Wochenplan, den brauchst du Es gibt viele, die haben noch einen Hauptjob ¿Ya? Einen Hauptjob Die arbeiten von bis Von Montag bis Freitag Y además puede ser que Tengo niños Tengo mi hobby Tengo tiempo que dedica también a mi familia Dann hast du eventuelle eine Familie Dann hast du Kinder Oder du hast eigene Hobbys Diese Zeiten sind schon verplant Entonces, pero Tengo tiempo Así, si yo tengo escrito muy bien El tiempo ocupado en Business En el trabajo, en el Hobby Ya veo el tiempo libre Donde puedo hacer Networker Entonces, así yo me organizo Es la mejor manera para hacerlo Porque cuando tú lo escribes Ya tienes una idea precisa Porque a veces mucha gente dice Ah, no tengo tiempo No tengo tiempo Pero la verdad es que Unas dos horas a diario Una persona lo puede encontrar Ok Y por eso es tan importante Este Wochenplan O este Wochenplan Porque muchos dicen Ich habe keine Zeit Ich habe nicht da Zeit Und hast du aber Tage oder Zeiten No, tú merkst Ah, da kann ich was machen Da kann ich für mein Network was tun Da kann ich für mein Business was tun Und deswegen ist es so wichtig Diesen Wochenplan Oder diesen Stundenplan Um organisiert arbeiten zu können Claramente eso depende Cuánto es para ti importante Tener éxito Porque para ti no es importante Cuando tú regresas de trabajo A las 6 por ejemplo Dices Ah, ya bueno Entonces ahora me descanso un poco Me voy a ver Netflix Y voy a ver otro Entonces ahí no tiene tiempo Más no Porque no lo tienes Más porque tú no le das importancia Por eso también Tienes que poner Prioridad A cosa que eres más Ok Es natürlich ist Erfolg zu haben Auch organisiert zu haben Das heißt Der Erfolg fällt nicht vom Himmel Ja Das gibt natürlich Zeiten Du kommst von der Arbeit nach Hause Bist müde Bist kaputt Das ist normal Ja Manche setzen sich dann aber hin Und sagen Okay, ich gucke jetzt Netflix Ich gucke jetzt das Ich gucke Fernsehen Ich mache jetzt das Und wenn dann natürlich Du nichts für dein Business machst Dann zeigst du auch Dass du keine Wichtigkeit Dem ganzen gibst Ja Also daher Muss man auch immer Wieder sich selbst hinterfragen Mache ich auch wirklich was Ademais todo, o además la noche. Yo también si trabajo hasta las ocho de la noche, como algo y a las nueve y medio puedo llamar a un amigo, puedo organizar una Zoom, así, ¿no? Si una cosa la quiero hacer, el tiempo lo encuentro. Ok, er hatte auch mal ein Leben, wo er noch ganz normal einer klassischen Arbeit hinterhergegangen ist. Er hatte auch ein Leben, praktisch bevor seine Tochter geboren wurde, bevor seine Kinder geboren wurden, aber dann hat er sich, weil er wusste, wo er hin will, hat er sich organisiert. Dann ist er halber früh, um sechs Uhr aufgestanden, hat von sechs bis acht Uhr seine Organisation gemacht, seine Planung, wen will ich heute kontaktieren, wen will ich anrufen, dann ist er zur Arbeit, dann ist er nach Hause, hat gegessen, hat seine Sachen gemacht und dann hat er sich seinem Business gewidmet. Wenn man Wichtigkeit was zeigt oder wenn für jemanden was wichtig ist, dann sucht man auch eine Lücke. Wichtig. Wichtig. En fintesis, se tiene que programar la semana, que la semana siempre tiene que ser llena en anticipaciones. Mi consejo es poner el sábado en la mañana el tiempo para organizar toda la semana siguiente. Así, ahora es tiempo. Ein wichtiger Aspekt ist noch oder eine wichtige Sache ist, organisiere deine Wochenplanung für die nächste Woche vorher, vielleicht an einem Samstag, an einem Sonntag, dass du genau die Planung für die nächste Woche hast. Wann mache ich was da, was ist für feste Termine, muss ich zum Arzt und dann kann ich hier wieder was für mein Business tun, hier kann ich das machen. Das, am besten ist es wichtig, dass du jede Woche an einem Tag sagst, okay, ich organisiere für die nächste Woche meinen Tag oder meine Woche. Wann machen Sie diese Frage, nicht zu verlieren, zu suchen die Probleme, die manchmal nicht nur in unserer Kaufe. a veces cuando organizo algo digo sí puede ser que tengo eso puede ser que no puedo hacerlo por ese motivo no no se dice puede ser hazlo pero hacerlo si tienes una dificultad lo vas intentando a lograrlo superarlo pero cuando nosotros se focaliza en la dificultad a veces puede ser que no no hay entonces mejor tentarlo que esperar que algo pasa solo que nada pasa es lo más importante de todo es esto que vosotros tiene que tomar la decisión de hacer seriamente esa actividad de que yo digo que en las redes de mercadeo se empieza dos veces la primera cuando hago la alta la descripción la segunda vez cuando tomo la decisión de hacer ok Cuando tú decías que te desigualdades de mercadeo se proyecte dici dos puntos importantes el primero punto es que te desigualdades y el segundo punto es desigualdades de hacer Y haz tu fócus en tu objetivo. Ok. Mira, el producto es la herramienta de nuestro negocio. No tiene que ser un método de sponsorización. Porque la persona quiere saber cómo construir un futuro. Si tiene que entender que el mejor producto, el mejor producto de todo donde se tiene la concentración es el plan de marketing. Porque eso te da la posibilidad de hacer, de construir un futuro mejor. Ok. Dos productos tienen que ser solo una herramienta con lo que se hace la facturación. Pero el mejor producto total que se tiene que de verdad conocer es el plan de marketing. Eso si queremos ser libres. Si queremos tener una vida mejor, exitosa. Ok. Es gibt zwei wichtige Werkzeuge bei uns im Bereich oder bei uns. Ein wichtiges Werkzeug, was du in der Hand hast, ist das Produkt. Ja. Aber das wichtigere Werkzeug, ja, die Maschine oder der Kran oder der Bulldose oder wie du es nennen willst, das wichtigere Werkzeug von den zwei Werkzeugen ist der Marketingplan. Ja. Ja. Über den Marketingplan ermöglichst du dir ein freies Leben. Über den Marketingplan ermöglichst du dir ein anderes Leben. Freiheit. Das Werkzeug, das Produkt, hilft dir auf diesem Weg. Ja. Diesen zwei in Kombi. Aber das wichtigere ist der Marketingplan. Das�. Es ist ein neues Tutorial. Die hai auf die Arbeitsэ detectorix of duplikationen. Duplikationen ist rep differentiate으로 Verschăinung. Das macht sich gleich mit Carryke거를, nicht nur mit Produkten. Ihr solltetع nach dem。」 Kontinuit, wective gehtweet. Hui ist gut aus. Ja. Also, um Erfolg zu haben, la mayoría no te entendido, um Erfolg zu haben, um Erfolg zu haben, Karriere zu machen, verkaufst du kein Produkt, sondern du verkaufst dein Business. Ja, den Marketingplan. Und damit ermöglichst du dir ein freies, schönes Leben. Ja, wer kennt nicht den Marketingplan und wer kennt ihn, wer den Marketingplan kennt, Hand hoch. Das ist wichtig, den Marketingplan zu kennen. Das ist wichtig. Das ist dein wichtigstes Merkzeug hier auf deinem Erfolgsweg. Perfect. Hacemos una reflexión todos juntos. Okay. Cómo, cuál son la maneras in general donde yo puedo tener un entrada extra mensuales. Also, machen wir einfach nochmal eine Zusammenfassung oder unspielen nochmal das Ganze. Was brauchst du um monatlich Erfolg zu haben? Ganar a la Lottería, wie es se dice, casi es posible, lo gana uno sobre un Million. Was ist wichtig? Brauchst du einmal die Lotterie zu gewinnen? Millionen zu gewinnen? No, esa no es eine Soluzion. Wie sie dice, investieren, no? Investieren mit Intelligenz ja tiene que tener Experienz nisso y tambien una plata muy alta disponible para perderlo. No entendido. Tu necesitas una Inteligencia alta? Espera, 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 espera. Eso me falta. Inversión, Inversión, disculpa. la Inversión. Inversión con Inteligencia puede ser una manera pero tiene que tener experiencia nisso y tambien riesgar muchas plata. Ok, es gibt auch ne möglichkeit mit Intelligenz, investición in deine Intelligenz rame, aber mit fidel einsatz, ja, das canso zu bewegen, ja, mit risiko, ja. Ok, hacer más horas de trabajo, si, puede ser una manera porque te hace ganar más, pero menos tiempo menos vinta social. Es eso que quieres. Tú kannst natürlich auch mehr Geld verdienen wenn du mehr arbeitest, wenn du mehr Stunden investierst en deine klassische Arbeit, über Stunden más, die bezahlt bekommst. Aber was heißt das dann? Weniger freiz zu haben? Abrir una mia empresa, una mia tienda, mio negocio, eso también te puede hacer más ganancia, pero riesgos mucho alto y también poco tiempo libre, porque quien de usted ha tenido una tienda sabe que trabaja quince horas diario. Ok, du kannst natürlich dann auch um mehr Geld zu verdienen monatlich ein eigenes Unternehmen gründen, ja? Aber was ist es? Enorme Investition, ein hohes Risiko und fast nur arbeiten. Esto ist. Y oppure abrir ein Franchising, no? Ok, puede ser una solución, pero igual es como ponerse en el propio, mas al final que tú tienes que hacer como dicen ellos. Por eso todas esas ideas no son muy convencidos. Natürlich kannst du auch dir Franchise Unternehmen aufmachen, ja? Aber Franchise bist du nicht selbstständig. Franchise hast du immer musst du gucken, machen und tun. Wenn jemand weiß was Franchise ist, bist voll in ketten, so zu sagen. Mira, ¿cómo es la vida de la mayoría de la persona, 80-90% de la persona? Wie es das Leben 80-90% de la de la personas? Tiene un super carro, un toll auto, tiene una super casa, un toll zu hause, tiene su vacaciones es la estrella, un luxus urlaub. Claramente bromeando, pero mira que de verdad la mayoría de la persona de verdad está de manera muy agradable. Redes y Mercadeo le da la oportunidad de mejorar su estilo de vida, de comprar un auto nueva, de hacer una casa nueva, de hacer una vacaciones de su deseo. Ok, das war jetzt gerade ein bisschen nicht schön gesagt. Die meisten Menschen arbeiten wirklich hart, können sich kaum was leisten, weil das an Kosten ansteht. Ja? Aber wenn du Network machst und erfolgreich dein Network vorantreibst, dass du diszipliniert arbeitest, kannst du dir ein ganz anderes Leben ermöglichen. Du hast die Chance im Network dir ein anderes Leben zu ermöglichen. Exacto. Se dice que una persona que está bien de salud es el objetivo de muchas personas, pero una persona sin plata es una media enfermedad, una enfermedad, es gibt viele Menschen die haben eine gute Gesundheit, aber es haben viele Menschen ja müssen schauen dass sie zum Monats Ende kommen und was ist das das tut dich vom Kopf her belasten. Si la plata no hace la felicidad imagínate la pobreza. Man sagt glücklich und jetzt denkt man wie viele Menschen die kaum sich was leben können oder kaum über die runden kommen wie die vom Kopf her sind wie die traurig sind ja also man sagt da ist was dran Geld macht glücklich Prefiero llorar con una cuenta bancaria con millones de euros que llorar con la cuenta bancaria en rojo Ich habe gesagt ich weine lieber wenn ich ein paar hunderttausende auf dem Konto habe statt minus oder rote zahlen auf dem Konto zu haben Claro que si no ok klar nicht es simple se tiene que lucha para sobreviver eso es la vida de todo de siempre ok es ist nicht einfach klar musst du kämpfen klar musst du was tun klar musst du in acción treten klar musst du power es es nicht einfach se tiene que tener atención a los tiburón que se encuentra en el mercado en la persona ok pero ok matrán du bist da hay und du frisk du bist da hay in beck und du graist an ah 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 hemos hablado de más algunas posibilidades que te puede hacer ganar más pero nada ni su business te da la hostilidad de ganar y tener también más tiempo libre que eso es estilo de vida eso es la objetivo la visión llegar a tener una buena ganancia y también el tiempo para gastarlo ok network cuando man das vergleicht zum anderen business network wenn du gast gibst ja ermöglicht dir network un anderes leben dinero di lo no si es el business es el ejemplo que tengo en la cabeza de juta juta estaba con venian su propio carnicería ni estuvimos trabajando muchas horas y al final nos sobró estaba autónomo Vesla el Business Tradicional Contral Network. Ich denke gerade an die Worte, die mir Jutta vor ein paar Wochen, Monate gesagt hat. Die hatten eine Metzgerei. Ich kann mich noch daran erinnern, Weihnachten gab es bei uns, bis Heiligabend das dann. Wir mussten arbeiten. Vergleich einfach mal. Selbstständigkeit mit Network. Network ermöglicht dir mehr Zeit, mehr Verdienst und ein anderes Leben. Vergleich das mal. Valoriert das mal. Leg das mal auf die Waagschale. Okay. Was kann ich von meiner Vida warten? Welche Sachen können auf mein Leben zukommen oder was kann ich erwarten? Trabajar por 40, 45 Jahre Arbeit ich 40, 45 Jahre? Y cuando tengo 65, yo puedo ser parte de uno de eso? Wenn ich 65 bin, bin, ein Paar, habe ich meine 40, 45 Jahre gearbeitet und habe die auf dem Buckel. 62% es pensionado es pensionado, se dice. la pensión es sigue trabajando. 5% von den 65 jährigen müssen weiter arbeiten weil es nicht reicht. Creo que aún más de 5% es muy bueno halte das mal im kopf 4% der Bevölkerung sind mit 65 finanziell frei, sind finanziell abhängig. Y solo 1% de eso será rico. Und 1% von den 65 jährigen sind reich. Ahora le voy a hacer pensar, eso 4 más 1%, que trabajo puede haber tenido hacer en toda su vida? Y ahora quiero preguntarles ¿cuáles 4% y 1% ¿cuáles 5% del resto ¿cuáles trabajaron? ¿cuáles ¿cuáles hicieron? Seguramente no estaba un empleado de banco no estaba una persona que tenía una tienda seguro no estaba una persona dependiente que limpiaba la empresa puede ser que es una persona que hacía construida redes comerciales o una super vendedores o profesionista ¿ok? Profesionales profesionale profesionale que trabajaban en network o naturalmente un trabajo o un propio negocio ok entonces como por eso esos cinco por ciento como he hecho puede ser una posibilidad eso que un por ciento de persona ha trabajado mucho 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 en su vida entonces ha metido una parte su plata que su pensión de su belleza no pasa bien por eso me pasa uno sobre dos mil personas aquí en el fin de sesión es por cien con un porcentaje difícil un 5% puede ser un super vendedor de eso que no sólo se vende vecina de millaria de euros mensuales pero es muy poco de eso se tiene que ser de verdad muy fuerte 5% de estos 5% pueden ser personas que han vendido el luxo, que tenían realmente grandes trabajos exacto un 10% puede ser un profesionista como decía médico, avocado, algo de esa categoría un 10% puede ser un emprendedor, procurador, director de empresa, algo así, un trabajo de responsabilidad entonces, un 10% puede ser un profesionista que era un profesionista que tenía muy grande responsabilidad pero el restante del 74% es propietario de una empresa tiene una propia empresa y le voy a dar una buena noticia todo que ser de tu marketing cuando tú abres un código tú estás en la misma posición que tener una propia empresa sin riesgos pero que se tiene un emprendedor ok, 74% ¿no? 74% ¿no? hat ein eigenes Unternehmen haben viel Geld investiert um Unternehmen nach vorne zu bringen Network ermöglicht dir genau diese Chance sobald du dein Code hast dein Partner Code, deine Partnernummer hast du den ersten Baustein gelegt um ein Teil dieser kleinen Schicht zu sein ja habt das mal im Kopf was das für Dimensionen sind die anderen Menschen haben studiert die haben extrem lange studiert ein Pilot, ich weiß nicht zehn Jahre braucht er ein Arzt ich weiß nicht wieviel Silvester er machen muss die mussten und vor allem ein Wissen haben aber du mit deinem Network sobald du einen Baustein gelegt hast mit der Öffnung deines Partner Codes hast du einen Schritt in die richtige Richtung gemacht habt das vor Augen zu wissen Tener eine eigene Firma wie ein Network ist die beste Perspektive für mein Zukunft für meine eigene 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 Por eso mira tú dónde estás ahora y mira si tú quieres llegar a la independencia económica, tú tienes que dar justo valor al Network Marketing. Schau dir mal an, wo du jetzt stehst, wo du jetzt bist, was du jetzt tust. Setz in Network Marketing, geh da auf, setz das Ganze in Aktion, mach das mit Passion und du wirst ein Teil sein, der finanziell unabhängig ist, der Zeit hat, der sein Leben genießen kann. Zeit ist vor allem auch luxus. Zeit zu haben. Wenn ich jetzt mal an David sehe, er sieht seine Kinder aufwachsen, er ist mit seiner Frau zusammen. Estoy diciendo, tiempo también es lujo, tú estás viendo, tus hijos creciendo, no estás trabajando, tú estás con tus hijos, tú estás con tu mujer, eso también es lujo. Maclaire, claro. Yo cuando tenía una empresa, porque tenía una tienda, cuando hacía el otro Network al mismo tiempo, ahí no tenía vida. Porque desde las ocho y media de la mañana hasta las diez de la noche, todos los días trabajo atrás de una tienda de M. Y cuando ahora, con el Network, de verdad, a veces no le voy, yo también no le doy un justo valor, pero de verdad, yo veo mucha gente que se mata para llegar a la noche. Los hijos, mi hermano, que hace trabajo normal, ve su hija solo a la noche, el domingo y nada más. Er sagt gerade, bevor er ein Network gemacht hat, hat er einen Laden gehabt, ein Geschäft. Da ist er um acht Uhr rein, halb neun und ist vor zehn Uhr nicht raus. Jetzt sieht er seine Kinder aufwachsen. Er sagt, sein Bruder sieht seine Kinder vielleicht mal am Abend, wenn sie nicht im Bett sind und dann am Wochenende, am Sonntag. Das ist auch Zahn. Und das ist Luxus auch. Exacto. Ahora, tú puedes elegir dos Estrada, ¿sí? Tú puedes elegir, cosa tener. Tú kannst jetzt zwei nege wählen. La primera es trabajar por alguien, ok, donde tú tienes que estar ahí toda la vida para sobrevivir por 45 años, en los últimos cinco años de vida, de ahí serás súper cansado. No, probar a tener esa pensión que será en Italia es mínimo la mitad de tu sueldo normal. Ok. Y ahí ya no puedes vivir. El primer camino. El primer camino puede ser que sueldo normal, en los últimos cinco años de tu vida, de tu vida, de tu la vida, de tu actitudes de tu tiempo. Es que el trabajo en tu tiempo. O si no, puede también, espera, tiene también que desarrollar una actividad de network marketing trabajando muy bien, de manera muy profesional, por cinco años, hecho bien, que eso te va a permitir de vivir tu vida de tu sueño con tu familia, con tu amigo y tener la vida que tú deseabas por cuarenta cinco años, gracias a tus ganancias de rendita, como decía antes, de mínimo cinco o diez mil meses. Eso es vida, eso es la visión. Y ahora tienes esta visión y te un otro camino, concentrarte cinco años, arbeite profesional, fíjate cinco años en este camino y tu vida cambia. Y tu vida cambia, tienes 45 años de todo, pero tienes un mes de 10.000 euros de rendita, puedes darse un rendita de rendita, puedes darse un rendita de rendita, puedes darse un rendita, puedes darse un rendita, pero también puedes darse un rendita. Tú has sin embargo, tienes un rendita. Tú has de un rendita, puedes darse un rendita, concentrarte cinco años, hazlo, y te has de un rendita, ¡habite a ti! Y luego tienes 45 años de todo ya de tu vida. Esto se llama Factor 545. Hay alguien que trabaja 45 años para vivir más o menos cinco años. y hay algo como nosotros que se puede hacer cinco años hecho bien para tener el máximo lujo máximo aprovechar de nuestra vida por 45 años más algo que tranquilamente tu ganancia y sigue adelante eso es wieder es heißt factor 545 entweder 45 jahre knüppeln um dann noch fünf jahre zu haben so auf die art klar es kann mehr sein es kann weniger sein ihr wisst alle das leben ist hart oder fünf jahre knallhart durch und dann 45 jahre toll genießen und das ist das was dir network bietet und das ist die einzigste industrie oder der einzigste industriebereich wo du wirklich noch dir das aufbauen kannst ahora tomo un papel escribe tu quieres esa vida yo te contesto jetzt schreit ein zettel und wollt ihr diesen zweiten weg gehen und erhält euch grad den zettel in der hand ja 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 escribel in un papel schreit im zettel und schreit drauf ja und halts hoch in die kamera miramento yo mir das war ok Ok. Mira, cuando tú vas a hablar con una persona, a veces me dice, ok, yo he hecho una cita, no me ha dicho no ni sí, cuánto tengo que esperar para contatarlo de nuevo? 48 horas, no una hora de más. Ok, tú vas a hablar con una persona, habéis hablado sobre el negocio o sobre el producto, y luego te preguntes, ¿cuánto tengo que esperar para volver a preguntar? 48 horas, al máximo no una hora más. Exacto. Si después de dos días que ha hecho la primera cita no te da interés, no demuestra que le gusta, esa no es nuestra persona. Bueno, gracias, vas adelante, nueva persona. Entonces, si tú vas a hablar con alguien, y después de dos días que la persona no te da interés, no te da interés, no te da interés, entonces no es nuestra persona. La siguiente, por favor. Muy importante hacer tu lista de contacto, ok, mínimo 100 personas, personas que pueden ser conocidas, personas que tú conoces en la web, como quieres, es muy importante, y escribes a su cerca, eso puede ser clientes, eso puede ser interesado, eso quiere hacer algo de especial porque quiere cambiar su vida, ok, hazte una nota, ¿quién puede ser esa persona? Ahora, ¿quiénides? So, ahora, ¿quiénides? So, ahora, ¿quiénes dice? So, ahora, ¿quiénes, aquí nos da interés, qué sé? La media, ¿quiénes? ¿Que te sucede? ¿Quiénes? 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 What? ¿Quiénes? 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 Exacto. Mucha persona me dice, Norma, yo no me gusta hacer la lista de nombres así. ¿Puedo o no hacerlo? ¿Cosa pasa si no lo hago? No, no pasa nada. Pero no lista de nombres así. Bueno, no pasa nada. Pero ¿qué va a pasar? No hay una lista de nombres. No hay un nombre. No hay una cita. No hay un terminado. No hay una presentación de negocios. No hay un socio. No hay un cliente, no un partner. No hay un resultado. No hay una ganancia. No hay un resultado. No hay un bono. No hay un plan. No hay una lista de nombres. No hay un resultado. Por eso, si tú no lo haces, no, tranquilo que no pasa nada. Pero de verdad no pasa nada. No hay un resultado. Todo se queda como antes. ¿No haces una lista de nombres? No haces nada. No haces nada. No haces nada. Pero ¿qué va a pasar? No haces nada. ¿OK? Planla lista de nombres, pero puede ser, puede ser cita, puede ser presentación de negocio, puede ser práctica, práctica, que eso tú necesitas mucho sobre todo al inicio y al final haz facturación y ganancia. ¿Has tú una lista? ¿Machas tú termina? ¿Machas tú Geschäftsvorstellungen? ¿Dú hols dir Praktik? ¿Dú lernos? Learning by doing. Es importante, Praktik tener. El más que puedas, el más seguro eres tú. ¿Y qué va a pasar? ¿Dú facturieras, ¿Dú produzieras, tú tienes producción? ¿Y qué significa eso? ¿Es que hay dinero? ¿Bonús? ¿Qué va a pasar cuando tú empiezas a contactar todo? ¿Dime? No, ¿qué va a pasar cuando tú vas a contactar la persona, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando tú empiezas a contactar ¿Qué va a pasar cuando empiezas a contactar la persona? ¿Y más o menos 60% no le interesará nada? Tú ahí, cuando una persona dice No, gracias al business, no me interesa ¿Conseja? ¿Cómo se dice? ¿Aconsejale de probar el producto? ¿Pueden ser uno de los clientes con eso? Ok, cuando tú contactas el business, ¿60% decirán? No, no me interesa el trabajo, no quiero un trabajo, no quiero ganar, no quiero ganar, pero ¿bienes al producto? El producto es un buen producto. Se dice, no, gracias, no me interesa la ganancia porque ya estoy bien y ya hay todo, perfecto. Entonces, si ya está bien económicamente, no tienes problema puedes comprar un producto y si dice no no pero no quiero porque tengo no puedo comprar porque tengo que hacer pagar unas cosas así no tengo mucha plata entonces te estoy ofreciendo una oportunidad de ganancia aprovechalo ok por eso pero pasa que también 20 30 por ciento de esa persona que voy a contactar qué va a decir lo voy a pensar hazme dormir todo eso ok quien pasa todo entonces que se hace con esta persona tienes que hacerle presentar una acompañada invitarlo en una zoom en una presentación en un meeting ok 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 60% dice, no, 20-30% dice, oh, voy a pensar, oh, voy a mirar, voy a mirar, ¿qué haces? Lea a un meeting, lea a una presentación, a una presentación, a una presentación, lea a un interés, a un interés, a un interés, intenta de hacer la cabeza con los ojos. Pero pasará que un 10-20% de esa persona que tú contactas estarán listas para empezar contigo. Eso es tu inicio para crear tu equipo. Ok, y 10-20% están listas para empezar con ti. Estas son tus compañeros de equipo. ¿Ese me dice no? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero no. Es como te decía antes, hazte tu porqué, tu motivación. Tienes que tenerlo fuerte. Genau, deswegen es wichtig, immer im Hinterkopf zu haben, wenn dir jemand Nein sagt, dass du vor Augen führst, auch den Personen vor Augen führst, denen sagen, warum hast du mit diesem Projekt gestartet? Warum hast du da angefangen? Weil viele Menschen haben auch Angst. Ja, es gibt viele Angst in den Menschen. Und dann sagst du, du, ich habe angefangen, weil ich das und das will. Ich habe angefangen, weil mir mein Geld nicht mehr reicht. Ich habe angefangen, weil ich was verändern will. Kommuniziere an den Menschen, die Nein sagen. Ja. Die Dessertal wir keine Angst. Die Dessertal wir keine Angst. Wenn ein anderes ist, keine Angst. Ja. Ja. Dessertal wir die Angst. Ja. 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 Danner hat sich nicht mehr Angst hat er, wenn du ein plaisir, oder? Ja, ja. Bueno, y sigue adelante. Más no tú recibes, más crece tu carrera. Y más, más crece, más crece, más crece, más crece. Más crece, más crece. Más crece, más crece, más crece, más crece. mucho y cuando desees un momento él sabe te va a contactar. Además, no piensas que nosotros somos diamantes nunca hemos recibido NO. Nosotros hemos recibido más NO que vosotros. Eso te lo garantizó. Cada día recibimos muchos NO. Así que no hay miedo de recibir un NO porque a veces la gente dice no, no voy a hablar porque tengo miedo que después me dicen no me quedo mal no tenga eso porque todo se recibe no pero más sigue más sube. Por qué es entusiasmante en redes mercadeo? Porque estás completamente independiente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una plataforma de redes mercadeo. A. Freiheit. ¿Conoces muchas personas nuevas? A. 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 Estás en un ambiente positivo, estás en un ambiente que siempre está entusiasta por todo, se conecta de manera positiva. Y tú estás en un equipo positivo, tú estás en un ambiente positivo, eso es también importante. Es siempre y siempre hay alguien que te ayuda. Es siempre hay alguien que te ayuda. Es un trabajo impropio, pero sin inversión de capital. Es una tolla trabajo. Tú eres libre y no tienes que invertir en otras empresas. Tú puedes invertir en miles de euros. Tú puedes invertir sin inversión y tú puedes construir un gran negocio. Al final tienes solo que ganar. Y al final tienes solo que ganar y ganar. Muy importante es que siempre hay que participar en la Zoom de presentaciones, en los reuniones también. Es lo normal que se hace. Siempre tienes que participar tú con tu equipo. Wichtig es, que tú y tu equipo en las Zoomes, en las Meetings, en las Webinarias. Es importante. Jean Rue dice, nunca fallas en cada ocasión donde puedes aprender. Jean Rue ha dicho, verpasas ni las oportunidades donde puedes aprender. Lady Millionaire es grande porque te hace crecer, mas sin base no vas a ninguna parte. Por eso es muy importante aprender. Lady Millionaire dice, ¿qué ha dicho ella en el primer paso? Que Network Marketing es grande porque te hace crecer. Exacto. La mejor manera para de verdad crecer es duplicar la manera de trabajo y hacer duplicar a la otra persona. Y nunca dejarlo. Ok. Wichtig es, para que un network es muy duplique. 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 Simplemente duplique. Exacto. Mira, yo te digo una cosa. Estamos ya más o menos, la primera parte lo hemos terminado. Ok. Hay la segunda parte que es para hacer clientes y mantenerlo en el tiempo. Que pero necesito de un poco de tiempo. Si quieres, si se hace ahora. No hacemos el próximo miércoles. Si, se hace el próximo miércoles. Si, se hace el próximo miércoles. Exacto. Ok. Ahora, le quiero ver a todos. También con todo su equipo. Ok. 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 Perfecto. Le saludo a todos. Bienvenido. Buen Nacos. Bueno. Hasta pronto. Hasta el miércoles. Abos miércoles. A miércoles. Bienvenido. Bienvenido. Buen Nacos. gracias, chao ¿estás ya? no, no adiós, chao, chao buena noche